Para que no dejes pasar esta promo, dueños reales de un Chevrolet te cuentan qué piensan de ella. No, no te lo puedo creer. Si Chevrolet me da esa posibilidad de terminar de pagar en este año la universidad y el otro año empiezo a pagar el carro, pues imagínate, es súper buena opción. Ven a recogerlo y págalo en el 2020 y además con seguro todo riesgo gratis. Chevrolet, find new roads.